Los que hayan leído el Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, podrán recordar que el telégrafo óptico desempeña un importante papel en la trama. El empleo de información gubernamental para beneficios privados y la creación deliberada de información falsa plantea problemas que nos afectan todavía en cualquier consideración seria que se haga sobre la tecnología de la información y la sociedad. El telégrafo óptico fue útil, pero era demasiado lento y costoso para llegar a ser una forma importante de comunicación. El telégrafo eléctrico de Morse, inventado en 1835, tuvo un éxito rápido, extenso y espectacular. Morse recibió fondos del gobierno en 1843 y completó su primera línea telegráfica entre Baltimore y Washington DC, 60 kilómetros de distancia, en 1844. La utilización del telégrafo se extendió con rapidez y en el momento de la invención del teléfono, 1876, el telégrafo se había convertido en el medio normal de comunicación rápida dentro de las grandes ciudades. Como servicio de largas distancias, atravesaba los océanos por medio de cables submarinos y los continentes. El telégrafo de Morse no fue el primero de los eléctricos, fue el adecuado. El éxito no depende de ideas generales, sino de su ejecución satisfactoria. El éxito del telégrafo de Morse produjo un código telegráfico internacional estándar, modificación del muy bueno que el propio Morse había inventado. Esta estandarización de un código telegráfico se hizo posible gracias al amplio éxito inicial de un sistema telegráfico determinado, el de Morse, y a falta de un competidor firme. Aunque el código de Morse ya no circula por los cables, el Morse manual todavía tiene un pequeño papel en las comunicaciones por radio a gran distancia. Aunque el telégrafo fue un sistema de comunicación maravilloso, tenía graves limitaciones. Era torpe para transmitir mensajes en lenguas no alfabéticas. Y peor aún, había que aprender un código para enviar o para recibir mensajes. El teléfono de Bell era muy diferente. Cualquiera capaz de hablar o de oír podía usarlo sin entrenamiento previo. El éxito del teléfono fue espectacular. En 1880, cuatro años después de su invención, había en los Estados Unidos un teléfono por cada mil personas. Ocho años más tarde había uno por cada diez. Hoy hay un teléfono por persona en los Estados Unidos. La invención de la conmutación automática en 1889 y su utilización universal al cabo del tiempo hizo del teléfono un servicio totalmente operado por el usuario, en el cual se pueden hacer las llamadas sin la intervención de ningún telefonista. El teléfono cruzó por primera vez comercialmente el océano en 1927, no por medio de un cable submarino, inexistente hasta 1956, sino por medio del radiotelefono, fruto del maravilloso invento que en 1895 hizo Guglielmo Marconi de la telegrafía sin hilos y de su primer salto sobre el Atlántico con señales de radio en 1901. El teléfono, al proporcionar comunicaciones fáciles y rápidas, originó el desplazamiento de las direcciones de las industrias desde las propias fábricas a ciudades tales como Nueva York. Los rascacielos habrían sido imposibles en los tiempos de las comunicaciones por medio de mensajeros. Estos habrían abarrotado los ascensores. El teléfono, junto con el automóvil, hizo posible también una vida suburbana satisfactoria. Dentro de una compañía comercial, la llamada telefónica suele ser un escueto intercambio de información o transmisión de órdenes. No se entrega a circunloquios. Con su brevedad y exactitud, ahorra tiempo. Para algunos propósitos es mejor que un encuentro personal. El servicio telefónico ha tenido un efecto profundo en la vida social. Se preparan reuniones con rapidez. Las relaciones sociales son más espontáneas y menos formalistas. Las comunicaciones entre personas separadas por la distancia pueden ser frecuentes sin el lento intercambio de cartas. El teléfono ha reducido la escritura de cartas. En 1877, un año después de la invención del teléfono, Thomas Alva Edison nos brindó el fonógrafo. Igual que el teléfono, el fonógrafo era un paso atrás desde la escritura y la lectura hacia la audición y el habla. Una nueva era en la tecnología de la información comenzó con la invención de la válvula termoiónica por Lee de Forest en 1906 y duró unos 40 años, hasta la invención del transistor en 1948. La válvula termoiónica nos proporcionó una telefonía transcontinental y transoceánica. También nos brindó las grabaciones de alta fidelidad, las transmisiones de radio y la televisión. Para los medios de comunicación social electrónicos, igual que para el correo y para el teléfono, la evolución del servicio ha ido desde la palabra hablada de la sociedad preliterata a la palabra escrita de la sociedad literata. Luego, vuelta atrás hacia la palabra hablada, del teléfono, sonido registrado y radio, y de nuevo adelante a las palabras y gestos del cine y la televisión. Esta semejanza en la evolución es sólo formal. En esencia, las cartas personales y las llamadas telefónicas se derivan de la conversación consuetudinaria. Por el contrario, los medios de comunicación social, de la radio, la televisión y los sonidos e imágenes registrados se derivan de las ceremonias públicas, los acontecimientos, los recitales, las obras teatrales, los espectáculos, los sermones, los juicios y los discursos políticos. Las cartas y las llamadas son de mí a ti y de ti a mí. La radio y la televisión son de ellos hacia nosotros. Los medios de comunicación social surgieron en la época de la imprenta como periódicos y panfletos. Al comienzo expresaban las opiniones de los hombres que los producían y los difundían. A fines del siglo XIX, algunos periódicos habían alcanzado una circulación enorme mediante el procedimiento de dar al pueblo todo aquello que estuviera dispuesto a pagar por leer. Los medios de comunicación social se habían convertido en una especie de híbrido de las industrias de la información y del entretenimiento. Presentaban un mundo comprensible pero limitado y a veces engañoso a aquellos de nosotros, realmente todos, que no pudieran comprender el mundo real por lo grande, complejo y distante que es. Hoy es difícil decir si vivimos nuestras vidas en un mundo real o en un montaje de los medios de comunicación.